Buenos días. Os voy a contar lo que he estado haciendo últimamente, pero para empezar, si estudias ciencia, ¿cuál puede ser tu futuro? La ciencia nos parece muy interesante porque queremos aprender, queremos saber cómo las cosas están hechas, cómo funcionan. Puedes estar interesado en aparatos tecnológicos o en organismos vivos. Siempre quieres aprender, pero también puedes estar interesado en la aplicación de estos conocimientos. Para ello, puedes estar interesado en trabajar en industria o en ingeniería o en curar enfermedades humanas. Si estudias ciencia, puedes terminar como investigador académico, que es lo que estoy haciendo en estos momentos, o puedes trabajar en una industria farmacéutica o biotecnológica. Pero no hay que olvidarse que la ciencia también te permite viajar, conocer el mundo y aprender de otras culturas. La historia de mi vida. Yo empecé a hacer ciencias químicas, hice la licenciatura en Donosti y cuando terminé me fui, bueno, antes de terminar, a Suecia con un programa de intercambio a hacer los últimos dos años de carrera, el programa Erasmus, y me especialicé en bioquímica en la Universidad de Lund. El Lund hice el proyecto con espinacas, intentando localizar una enzima celular llamada PLA2 y luego empecé a hacer el doctorado trabajando con sistemas de dos fases. Sistemas de dos fases, todos los conocéis, es por ejemplo el agua y el aceite, son dos fases. Lo que pasa es que nosotros utilizábamos polímeros y lo utilizábamos para separar membranas celulares y proteínas. Más adelante disminuimos el tamaño de estos sistemas de dos fases a un microlitro en una gota que levita en el aire y éramos capaces de hacer esas separaciones en ese sistema. Viajando por el mundo ves otras culturas, por ejemplo, en Lund, más de un 60% de la gente va a trabajar en bici, incluso cuando nieva. Y ves otros tipos de festividades, por ejemplo, Santa Lucía, que hacen unos panecillos con azafrán muy ricos. O en verano, hacen unas fiestas en la mitad del verano que ponen flores y bailan alrededor y hacen unas fiestas muy grandes. Terminé el doctorado y me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Yale, en New Haven, en Connecticut, en el Colegio de Medicina. Ahí empecé a trabajar con un parásito, el trypanosoma brucei, que produce la enfermedad de trypanosomiasis, que es la enfermedad del sueño, y está conducida por la mosca chiché. Nosotros lo utilizábamos no como para estudiar la enfermedad, sino como un modelo animal para estudiar la biología celular, porque estábamos interesados en el transporte de membranas. Y este animal, este organismo, que solo tiene una célula, solo tiene un aparato de Golgi. Y estábamos mirando cómo se movían las membranas desde ese aparato de Golgi hasta la membrana plasmática. Una vez terminado en Estados Unidos, puedes aprender cosas de su cultura, como por ejemplo, ya habréis visto por la tele, la festividad del 4 de julio, los fuegos artificiales, o el Thanksgiving, el Powerball, típico americano, o en Yale tienen una fiesta en la cual hacen un partido de fútbol americano, partido al rugby, contra los de Harvard. Y todos los de Harvard vienen a Yale, o el año siguiente todos los de Yale van a Harvard, y es una fiesta muy grande. Después de terminar el postdoc, esa investigación en Estados Unidos, fui a Inglaterra, a la Universidad de Manchester, a hacer otro trabajo de investigación. Aquí empecé a trabajar con los peces cebra, como modelo aníbal para curar enfermedades humanas. Y utilizamos distintos tipos de técnicas, desde la microinyección a la manipulación genética. Y aquí, por ejemplo, estudiamos también el desarrollo. Y aquí hay un vídeo de... Si le puedo estar, por favor. Las primeras 17 horas, ves cómo se van dividiendo las células, que van alrededor de la yema, y dentro de poco empezaréis a ver la cabecita del pez, aquí, y el ojo, cómo sale, y la colita. Y dentro de poco se empezará a mover. Son 17 horas del desarrollo del embrión del pez cebra. Lo estábamos estudiando al principio, una enfermedad, el síndrome de Lowe, que afecta solo a los niños. Y afecta principalmente a estos tres órganos, el cerebro, los ojos y los riñones. Y es muy devastadora. Los niños no viven más que los 15, 17 años. Lo que hicimos fue hacer que los peces se pusiesen enfermos para poder investigar qué tratamiento se les puede hacer. Y miramos a los síntomas de las personas a ver si los peces tienen los mismos síntomas. Uno de ellos, por ejemplo, veis aquí el escáner de un niño, paciente, que tiene estas manchitas blancas que veis por aquí. Esas son lesiones en el cerebro. Hicimos lo mismo, el scan de los peces. Y esto es un normal y este es un pez enfermo. Y ves cómo tiene las manchitas también, indicando que tiene los mismos síntomas de la enfermedad que los humanos. El siguiente paso sería analizar estos peces y a ver qué tratamiento se les puede hacer. Después de eso, me pasé a trabajar con otro grupo sobre el cáncer de piel, el melanoma, utilizando estos peces también. Simplemente para recordaros que el melanoma no necesita ser un lunar enorme muy malo para que estés enfermo, sino que aunque sea pequeñito, puede ser tan malo como uno grande. Y esto es una radiografía de un hombre en el cual el melanoma ya se ha metastizado, se ha extendido por todo el cuerpo. Nosotros somos capaces de manipular genéticamente los peces y inducir tumores en los peces para ver qué genes hacen que crezcan más rápido o más despacio. Respecto a la cultura inglesa, pues unos ejemplos, el full English breakfast, el típico desayuno inglés, el fish and chips, el pescado y las patatas para cenar y por supuesto el fútbol, el Man United and Man City que tenemos en el Manchester. Y como conclusión, pues hay que estudiar mucho, trabajar duro, pero los resultados te llegarán. La ciencia te ayuda a descubrir el mundo y te enriquece como persona. Y lo más importante no es que especialidad estudies, sino que tengas ganas de aprender. Y como habéis visto, se puede pasar desde ciencias químicas a estar manipulando genéticamente los peces zebra. Así que, ¿quién sabe lo que vosotros lleguéis a hacer? Para aquellos a los que no les guste viajar, hay posibilidades de hacer investigación en esta ciudad, tanto en universidades como en empresas, por ejemplo, BioVide. Y si venís a hablar conmigo a mi póster, podréis ver enviones de peces zebra que nos ha donado esta empresa BioVide. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Irene, por haber venido aquí, sobre todo por haber venido desde Manchester, desde Inglaterra, a hacernos esta presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!